Usan dinero para comprar lealtades y engañan, compran votos, trafican con la pobreza de la gente y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro. Es correcto, presidente, es correcto. Si atacamos la raíz del problema migratorio, es atacar con oportunidades, generar paz y tranquilidad y que den empleo y condiciones de vida, así la gente lo vibra. Estás acostumbrado a mentir, no tiene nada que ver, canallín, riqui riquín canallín, es un corrupto este señor, engaña tontos, muy hablantín, farsaste, hipócrita. Igualmente, presidente, muchas gracias y vamos a estar pendiente de ver cuándo podemos tener esa conversación y poder platicar en mayor detalle. Mientras tanto, felicitaciones y lo mejor para México y para Honduras. Mentiroso, riqui arrasante. Un abrazo, presidente. Cuídense mucho. Gracias. ¡Gracias!